Las mujeres están muriendo de amor por vos, en la calle. ¿Qué pasa? Porque acá yo veo que se te tiran todas palomitas y están de nuevo. Una cosa, primero, la tele, uno asume un personaje. Sí, pero pará. Que muchas veces tiene que ver con la realidad y otras veces no. Y no todo lo que pasa en la tele es la realidad. No lo jodan a papi, ¿eh? No es de madera terciada, ¿eh? Está bien que la edad no acompaña, pero se despierta papi. ¿Cuántas somos, 28? ¿Cuántas mujeres? ¿Hay 23? Hay 20 que se te tiran. No, pero es un juego que uno hace con todo. No, yo soy... No, no, no. Sé que ahora todas me envidian por tenerte aquí a mi lado. Me desarmé con tu boca y eso que no me has besado. Papi, 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 dame un beso. ¡Vamos los tapurones! Excelente, señores, Val. Gracias, señores, con los tapuriles acá. Pero es un juego que uno hace con todo. No, no, yo soy... ¡Gracias!